La Tenencia de Alcaldía de San Pedro ha respaldado la iniciativa de la Tarjeta Escolar, impulsada por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro, Apimespa, y que contempla descuento de hasta el 20% en una vendena de comercios. El director general de Cultura y Educación sanpedreño, José Antonio Moreno, ha presentado hoy, junto a la presidenta del colectivo, Ana García, una campaña puesta en marcha en colaboración con las asociaciones de padres y madres AMPAS y ha subrayado que el objetivo es apoyar a los establecimientos minoristas locales y ayudar a las familias durante la vuelta al colegio, momento en el que deben realizar un desembolso muy importante. Bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que estéis aquí presentes para presentar en esta rueda de prensa la tradicional tarjeta de descuento que organiza Apimespa. Según nos comentan, o yo recuerde, pues tiene ya una cierta tradición, estamos hablando desde el 2008, creo, es decir, estamos hablando ya de 14 años, y evidentemente desde la tenencia de Alcalde de San Pedro, desde la área de Cultura y Educación, pues aplaudimos, apoyamos, fomentamos y promocionamos esta iniciativa, pues por un doble objetivo. En primer lugar, porque, bueno, ya sabemos lo que es el comercio tradicional, todos sabemos lo que ha pasado en estos dos anteriores años, desde el 2019, a cuenta de la pandemia, y todo lo que sea apoyar al comercio minorista de San Pedro de Alcántara, creo que es bueno para San Pedro, vitaliza la ciudad, le da viveza, le da ambiente, y este tipo de iniciativas, pues no solamente tienen que ser fomentadas y promocionadas por parte de la tenencia de Alcaldía y por parte de Apimespa. Yo creo que tiene que ser o tiene que recibir el respaldo de todos los ciudadanos y vecinos de San Pedro, porque si queremos una gran ciudad o un buen pueblo, es evidente que tenemos que contar con unas calles llenas de comercio y unos comercios que sean rentables para sus propietarios. Tengo que decir que el otro objetivo también que se persigue con esta tarjeta de descuento, pues es evidentemente ayudar a las familias. El mes de septiembre, y yo lo digo también como padre que soy, con dos hijos escolarizados, es un mes complicado porque hay que comprar de todo, de uniforme, material escolar, libros, etcétera. Sabemos también las dificultades económicas que ya empiezan a vislumbrarse en el horizonte y todo lo que sea ayudar a esas familias, pues con un descuento que puede ir entre un 10, un 15%, incluso en algunos establecimientos un poco más, pues todo lo que sea ayudar a esas familias, pues bienvenido sea. Así que esa doble vertiente, el promocionar y ayudar al comercio local y el ayudar a las familias, pues siempre contará con nuestro apoyo. Aplaudimos esta iniciativa, que no es nada fácil llevarla a cabo. Estoy aquí, por supuesto, con Ana García, que es la presidenta de PIMESPA, que va a explicar ahora todos los pormenores de esta tarjeta de descuento. También tenemos el gusto de que nos acompañe la presidenta, una representante de las AMPAs locales, que es Anabel Moreno, porque sin las AMPAs tampoco sería posible llevar a cabo todo este proceso de la tarjeta de descuento. Y, bueno, pues simplemente para terminar, que todas las familias de San Pedro que tienen niños y niñas escolarizadas, que se hagan con una de estas tarjetas, por ello, porque van a recibir descuentos en cualquier adquisición, en cualquier compra, y también por el comercio local, que tenemos, por supuesto, que apoyar siempre. Sin más, cedo la palabra a Ana García. Buenos días a todos. En primer lugar, como bien ha dicho José Antonio, quería daros las gracias a todos los medios de comunicación, una vez más, siempre, por haceros eco de todas nuestras inquietudes, todas nuestras campañas y todo lo que promovemos, en este caso, para el comercio local de San Pedro. Quería darle las gracias también, por supuesto, en primera persona, José Antonio, como representante y como representación director general de la Delegación de Cultura. Es muy importante que todo lo que hacemos en este área de comercio vaya de la mano con cultura, en este caso, nuestro carnet escolar. No podría ser de otra forma. Esa repercusión y ese apoyo que tenemos, el dinamizar a nivel cultural San Pedro hace que el comercio y la hostelería, bueno, pues, por supuesto, revierta y se sienta apoyado. Gracias, José Antonio. Por supuesto, también gracias a nuestro teniente alcalde, que siempre tenemos a nuestro lado y que apoya cualquier tipo de acción que nosotros hacemos desde Apimespa. Y gracias también, en este caso, a las AMPAs, que, como no puede ser de otra forma, también nos ayudan y difunden y colaboran con este carnet escolar. Brevemente os resumo y os digo que ya todos sois conocedores y es el año 14, es decir, desde hace 14 años, desde 2008, que se hace este carnet escolar, esta tarjeta de descuento. Hemos ido creciendo, hemos tenido tiempos difíciles, como ha dicho José Antonio, tiempos muy difíciles, donde el comercio local ha sufrido muchísimo, muchísimo. De hecho, ha habido comercios que han tenido que cerrar. Pero es verdad que, bueno, que San Pedro tiene mucha fuerza, la gente es muy emprendedora y nosotros, como asociación empresarial, como asociación y como colectivo, el poder asociativo, la fuerza de la unión, ahí estamos. Hemos creído siempre firmemente en que el comercio tiene que estar apoyado en muchos sectores. Las familias, como bien ha dicho también José Antonio, las familias, cuando van a empezar el curso escolar, pues, bueno, ya estamos escuchando la televisión, la inflación, estamos escuchando todo lo que ha subido. De hecho, hay familias que no pueden permitirse, bueno, pues, incluso cosas necesarias, de primera necesidad, que es tener a su hijo en los comedores, porque ha subido tanto el precio del comedor que hay familias que no se lo pueden permitir. Eso es una realidad que tenemos aquí, en el primer mundo, en España, en nuestra zona. Entonces, cómo no, cómo no, este año con más motivo teníamos que apoyar a las familias y para eso el comercio de San Pedro ha dado, una vez más, un paso adelante y ofrece descuento en 23 establecimientos. De todo tipo, los más importantes para la familia, pues, en papelería, en librería, en academias, en clínicas dentales, ropa y calzado para niños para empezar el curso, ópticas, joyerías, servicio médico, todo tipo, todo tipo de establecimientos que beneficia ese inicio de curso. Hay muchos que llegan a ofrecer hasta un 20% de descuento. Eso es mucho dinero en familias que tienen más de un hijo y que, ya te digo, que al principio de curso hay que comprar de todo. Esa es la esencia, y no quiero ser, no quiero extenderme, pero esa es la esencia nuestra, la esencia de Apimespa y la esencia de cuando surge la marca o la acción Consume San Pedro. Nosotros, dentro de la campaña Consume San Pedro, hemos incluido esta tarjeta escolar con muchas más acciones que hacemos y seguimos animando y pidiendo que apoyemos el comercio local. Es la base de todo, es decir, generamos empleo, generamos trabajo desde una microempresa, es decir, desde un autónomo que abre su establecimiento todas las mañanas, levanta su persiana y sabe lo duro que es llegar a final de mes, vuelvo a repetir cómo está la inflación y cómo está subiendo todo. Solamente puedo decir más que, bueno, que me siento muy orgullosa y muy contenta porque el comercio de San Pedro es muy emprendedor, somos y todo el mundo es gente muy trabajadora, con mucha capacidad y prueba de ello es que San Pedro, por supuesto que está vivo. San Pedro ha salido con creces de la pandemia, dos años que nos hemos tragado, donde la incertidumbre nos iba a comer, la incertidumbre, la inestabilidad nos iba a comer. Pero, bueno, aquí estamos, aquí estamos, tenemos que ir todo de la mano. No lo digo porque José Antonio está aquí, pero es verdad que todas las acciones que desde Cultura y desde otros compañeros suyos en otras áreas, todo eso revierte en nuestros comercios, en nuestros establecimientos y es necesario, es el trabajo que él y que le exigimos a él con su delegación, él está al frente, él es el director general y eso revierte, parecen cosas y acciones que no mueven y no promueven, pero entre todos, haciendo nosotros los establecimientos las cosas bien y de calidad, porque hay que hacer las cosas de calidad, ellos promoviendo y haciendo acciones que hacen que la gente se tire a la calle y cada uno en su parte, en su trabajo, tenemos que promover que San Pedro continúe vivo y que San Pedro sea un motor donde la gente se mueva. ¿Cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis decirnos? Ana, sobre tu sucesión al frente de la asociación, ¿vas a seguir al frente o vas a dimitir? No, yo ya tampoco tengo que dimitir. Yo he cubierto ya mi plazo de esta legislatura, yo lo anuncié ya a principios de verano. Nosotros teníamos establecido nuestra Asamblea General Ordinaria en julio, por circunstancias, porque es verdad que no es fácil la sucesión, yo soy muy honesta y siempre digo la verdad en el sentido de que no me ando con ni tapar ni no tapar, al contrario, la realidad es que cuesta que la gente dé un paso al frente para formar y trabajar con una Junta Directiva y es complicado, complicado, porque todo el mundo tenemos que trabajar para ganarnos la vida y esto es algo que se hace por amor al arte. Yo no voy a continuar, en breve esta semana, esta semana voy a convocar la Asamblea General con elecciones, por supuesto, y se presentarán otros compañeros que estoy deseando que estén al frente, que capitanen la asociación, que lo hagan bien como lo van a hacer y yo voy a estar al lado de ellos, apoyando como no puede ser de otra manera. Pero mi ciclo como presidenta en la asociación ya termina. Bueno, pues tenemos, por supuesto, como todos los años hacemos, incluso en pandemia hemos modificado un poco, pero siempre hemos hecho nuestra gala empresarial. El último viernes de septiembre, el 30 de septiembre, tenemos nuestra gala empresarial en el Hotel Guadalmina a las ocho y media de la tarde, como todos los años, y allí nos juntaremos y nos pondremos en valor, disfrutaremos de los premiados porque son gente como todos los años, gente de San Pedro y gente que ha venido de fuera, que es como propia, nosotros acogemos a todo el mundo, son gente premiada, emprendedora, algunos, bueno, pues pioneros en muchas cosas, ¿no? Tenemos algunos premiados que, bueno, que no había ese tipo de establecimientos aquí y han venido para implantarse en San Pedro. Nuestros premiados, pues, por supuesto que disfrutaremos porque es una noche de gala, es una noche bonita donde nos juntamos en torno a 200 empresarios, empresarios y no empresarios, gente que quiera apoyar al sector y es un motivo de fiesta y allí os espero ver a todos y nos encontraremos allí.